Mejores novelas turcas de verano en español del momento Hola turcaditos, aquí les dejo por orden de más vistas las mejores novelas turcas de verano en emisión La audiencia turca ya escogió su preferida, también les dejo los links donde podrán verlas Ve de qué tratan para que escojas tu favorita, ¡comenzamos! Número 8. Yzhimiz de Kiatesh, el fuego en nosotros Novela turca que trata sobre cuatro candidatos abogados, Mert, Bajar, Ege y Jale Estos jóvenes recién se graduaron de la facultad de Derecho y comienzan sus prácticas para obtener su licencia de abogados El único lugar para seguir este camino es el buffet de abogados Jen Erentan Dirigido por los experimentados Doan y Tulin La idea es trabajar con los mejores para ser los mejores y eso no será nada fácil La serie tuvo calificaciones por debajo del promedio en el día de su estreno el pasado jueves 23 Pero se afirma que tendrá tendencia a la alza en el rating las próximas semanas Número 7. Seversin Amaraz En esta comedia romántica se cruzan las vidas de Tolga y Asia Tolga es el actor de moda más exitoso, amado y admirado por miles de jóvenes Los productores proponen que su próxima pareja en la ficción no sea una actriz famosa Esto ocasiona un gran revuelo entre sus fans que desean ocupar este lugar La hermana de Asia será una de las soñadoras que se presente a la selección La bella Asia está muy lejos de interesarse en ello Ella es empleada en un centro comercial y piensa ir a la universidad Pero la vida le tiene otra historia para contar En su último episodio Seversin logró quedar en el sexto lugar de rating Por arriba de la novela Caratacta o Pizarrón Número 6. Sefmex Amanu. Tiempo para amar Esta es la historia de la cenicienta contemporánea Firuse es una joven inteligente y decidida que estudia y trabaja Pero su vida cambia repentinamente cuando conoce a un hombre misterioso En el transporte público de Estambul Sin embargo, Firuse no sabe que este hombre guarda secretos y misterios Y también el pasado de su familia reaparece años después Y un secreto que cuando salga a la luz La vida de nadie será la misma de antes Una novela de Canala TV que debutó en el cuarto lugar en el día de su estreno Y va en su segundo episodio Número 5. Tosluyaka Polvoriento Una serie turca juvenil de Fox TV Que trata sobre la amistad que los estudiantes ricos y pobres Desarrollaron a pesar de la diferencia de clases La vida feliz de Ali y sus amigos cambiará de la noche a la mañana Y cuando creen que la justicia no llega Ocurrirá un milagro En la vida de estos jóvenes nada es lo que parece Ellos deberán abrir las puertas de esa noche secreta una a una Y encontrar las llaves será la tarea más difícil de sus vidas La novela recién estrenó su primer capítulo Y sorprendió con su comienzo exitoso en las calificaciones Con el mejor debut de las series de verano Y le llaman la nueva Kardeshlerim Por su gran parecido con la novela Mis Hermanos Número 4. Gisli Sackle Confidencial Nace es una joven que se acaba de recibir de la Academia de Policía Con las mejores notas Y es elegida para una misión especial Pues la policía tiene problemas con un importante capo de la mafia Tari Kossuolu Y le tenderán una trampa Nace estar acompañada por el oficial Pamir Ellos chocan de inmediato y se niegan a trabajar juntos Pero se les ha ordenado hacerse amigos del mafioso y su familia Y están obligados a hacerse pasar por un matrimonio feliz de recién casados La novela tuvo un gran comienzo Pero en su tercer capítulo tuvo un descenso en el rating Y se espera se recupere en los siguientes episodios Número 3. Balcán Nisi, Canción de Cuna Balcánica En la ciudad de Skobje, en Macedonia Separados por el Puente de Piedra Donde los turcos viven de un lado Y los macedonios del otro Se celebran dos bodas Que reflejan las coloridas tradiciones culturales De dos naciones diferentes Todos están muy felices en estas hermosas bodas Pero hay dos personas que no sonríen La novia macedonia y el novio turco Se alejan lentamente de la boda Y se dirigen al Puente de Piedra Mientras tanto, sus madres los observan con mucho dolor Novela de canal TRT Que también comenzó con un lugar muy bueno En las listas de calificaciones Y hoy va por su episodio número 3 Número 2. Gul Masalú, Cuento de la Rosa Gonja Aydin es una bella joven de Estambul Que creció sin su madre Y desde pequeña ha tenido muchas dificultades Pudo estudiar la universidad Y tiene un título profesional Un día llega una noticia de Isparta La ciudad de su madre Es sobre una herencia que le espera Una casa y una rosaleda Por otro lado, en Esparta Vive Toprak Atabey Un joven arquitecto que ama el campo Y se dedica al negocio familiar Del cultivo de la banda Cuando Toprak y Gonja se conocen La atracción es inmediata Pero los misterios y secretos familiares de Gonja Se interpondrán entre ellos La novela ya se ha posicionado Como una de las mejores series de verano Y en su segundo episodio Logró colocarse en el segundo lugar Del ranking del domingo por la noche Número 1. Sendenda Haguzel Más hermosa que tú Efsun es una joven médica dermatóloga Que vive con su padre en Gassiantep Llevando una vida rural y tranquila Ella y su padre fueron abandonados por su madre Cuando ella era pequeña Yéndose a Estambul sin saber más de ella De repente un día Efsun se entera que su madre Está en su lecho de muerte Y pide que vaya a Estambul Y envía a su chofer Emir a recogerla Al llegar a Estambul Descubre que su madre Es dueña de una clínica estética importante Y quiere que Efsun trabaje ahí También descubre que Emir El supuesto chofer Es el hijo del hombre Con el que formó pareja su madre Emir en realidad Es un brillante cirujano plástico Que ahora ve a Efsun Como enemiga Para usurparle su lugar en la clínica Novela de Fox TV Que en su cuarto episodio Confirma ser la serie turca De verano favorita de la audiencia Y de nuevo mis hermosos Les agradezco que hayan visto hasta aquí Espero haya sido de su agrado Y nos vemos en un próximo video Les mando abracitos ¡Guruchurús! Adiós ¡Guruchurús! Gracias por ver el video.